Todos hemos sido heridos por alguien en nuestra vida. El daño puede ser tan severo, la traición tan devastadora que nunca imaginamos poder perdonar a esa persona. Esto puede representar un problema para los verdaderos cristianos porque se supone que debemos perdonarnos unos a otros libremente desde el corazón. Quizás recuerde la vez que Pedro le preguntó a Jesús sobre esto. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, «Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta siete veces?» «No te digo que hasta siete veces, sino hasta que setenta y siete veces», le contestó Jesús . Inmediatamente después de pronunciar el mandato de perdonar setenta y siete veces, Jesús proporciona una ilustración que habla de lo que se necesita para entrar en el reino de los cielos. A partir de Mateo 18.23, habla de un rey que perdonó a uno de sus siervos que le debía una gran cantidad de dinero. Más tarde, este siervo tuvo la ocasión de hacer lo mismo con un compañero que le debía una cantidad de dinero muy pequeña en comparación. Él no lo perdonó. El rey se enteró de esta acción despiadada y reestableció la deuda que le había perdonado anteriormente y luego hizo que el siervo fuera encarcelado haciéndole imposible pagar la deuda. Jesús concluye la parábola diciendo, «Del mismo modo, también tratará mi Padre Celestial con ustedes si no perdonan de corazón cada uno a su hermano» . Esto significa que no importa lo que una persona nos haya hecho, tenemos que perdonarla. No existen condiciones que nos obligan a no perdonar. ¿Estamos seguros que debemos perdonar a todas las personas todo el tiempo? No, no lo estamos. ¿Cómo puedo estar tan seguro de eso? Comencemos con el fruto del Espíritu que discutimos en nuestro video anterior. Noten cómo lo resume Pablo. Mas el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Galatas 5, 22 y 23, Biblia de las Américas. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué significa esto? Simplemente significa que no existe una regla que limite o restrinja el ejercicio de estas nueve cualidades. Hay muchas cosas en la vida que son buenas, pero que en exceso son malas. El agua es buena. De hecho, el agua es necesario para vivir. Sin embargo, si bebes demasiada agua, te matarás. Con estas nueve cualidades, no existe tal cosa como demasiado. No puedes tener demasiado amor o demasiada fe. Con estas nueve cualidades, más es siempre mejor. Sin embargo, hay otras buenas cualidades y otras buenas acciones que pueden hacer daño en exceso. Tal es el caso de la cualidad del perdón. Demasiado puede hacer daño. Comencemos por reexaminar la parábola del rey en Mateo 18, 23. Después de decirle a Pedro que debía perdonar hasta 77 veces, Jesús proporcionó esta parábola a modo de ilustración. Fíjate en cómo empieza. Por lo tanto, el reino de los cielos es semejante a un hombre rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. Mas a este, no pudiendo pagar, mandó su señor venderle, y a su mujer e hijos, con todo lo que tenía, y pagar. El rey no estaba de amor para perdonar. Estaba a punto de exigir el pago. ¿Qué le hizo cambiar de opinión? Entonces aquel siervo postrado le adoraba, diciendo, Señor, deten la ira para conmigo, y yo te lo pagaré todo. El Señor, movido a misericordia de aquel siervo, le soltó y le perdonó la deuda. Mateo 18, 26 y 27, Biblia jubileo 2000. El esclavo pidió perdón y se mostró dispuesto a arreglar las cosas. En el relato paralelo, el escritor Lucas nos da un poco más de perspectiva. Así que, cuídense. Si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Aun si peca contra ti siete veces en un día y siete veces regresa a decirte, me arrepiento, perdónalo. De esto vemos que, si bien deberíamos estar dispuestos a perdonar, la condición en la que se base ese perdón es alguna señal de arrepentimiento por parte de quien ha pecado contra nosotros. Si no hay evidencia de un corazón arrepentido, entonces no hay base para el perdón. Pero espera un momento, dirán algunos. ¿No pidió Jesús en la cruz a Dios que perdonara a todo el mundo? Entonces no hubo arrepentimiento, ¿verdad? Pero pidió que fueran perdonados de todos modos. Este versículo es muy atractivo para los que creen en la salvación universal. No se preocupen, al final todo el mundo se va a salvar. Bueno, busquemos eso. Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34. Si buscas este versículo en Bible Hub en inglés o en la versión en español Biblia Paralela, también bibliatodo.com. En el modo paralelo, se enumeran un par de docenas de traducciones bíblicas importantes. No tendrá ninguna razón para dudar de su autenticidad. No hay nada allí que le haga pensar que está leyendo algo más que no sea el canón bíblico puro. Se puede decir lo mismo de la edición 2016 de la traducción del nuevo mundo, la llamada espada de plata. Pero claro que no. Esta versión de la Biblia no fue traducida por eruditos de la Biblia, así que yo no le pondría mucha confianza en ella. No se puede decir lo mismo de la Biblia de referencias de la traducción del nuevo mundo. Me di cuenta de que colocaba el versículo entre corchetes, dobles, lo que me hizo buscar la nota al pie de la página que decía , estos símbolos representan códices y manuscritos antiguos que no contienen este versículo. Estos son Códices Sinaiticus Papiro, el Manuscrito Vaticano, los códices de Vasay de los Evangelios Freer y el Códice Seriaco Sinaitico. Estos son de los siglos II, IV, V y VI. Son antiguos. Dado que este versículo es discutido, tal vez podemos averiguar si pertenece o no al canón bíblico basándonos en su armonía o falta de armonía con el resto de las Escrituras. En el capítulo 9 de Mateo, versículo 2, Jesús le dice a un paralítico que sus pecados son perdonados. En el versículo 6 le dice a la multitud, pero el Hijo del hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. En Juan 5.22, Jesús nos dice, El Padre no juzga a nadie, sino que ha asignado todo el juicio al Hijo. Dado que Jesús tiene el poder de perdonar los pecados y que todo el juicio le había sido confiado por el Padre, ¿por qué pediría al Padre que perdonara a sus verdugos y a sus partidarios? ¿Por qué no hacerlo él mismo? Pero hay más. A medida que continuamos leyendo el relato de Lucas, encontramos un desarrollo interesante. Según Mateo y Marcos, los dos ladrones que fueron crucificados con Jesús lo insultaron. Entonces, uno cambió de opinión. Leemos. Uno de los malhechores que estaba colocado ahí le lanzaba insultos, blasfemias, diciendo, No eres tú el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le contestó y, reprendiéndolo, dijo, Ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena, nosotros, a la verdad, justamente, porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos. Pero este nada mal ha hecho. Y añadió, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces, Jesús le dijo, En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso . Así que un malhechor se arrepentió y el otro no. ¿Perdonó Jesús a ambos o solo a uno? Todo lo que podemos decir con certeza es que al que le pidió perdón se le concedió la seguridad de estar con Jesús en el paraíso. Pero aún hay más. Ahora bien, era ya como la hora sexta, y sin embargo, una oscuridad cayó sobre toda la tierra hasta la hora nona, porque falló la luz del sol. Entonces la cortina del santuario se rasgó por en medio. Lucas 23, 44 y 45. Pero el oficial del ejército y los que con él vigilaban a Jesús al ver el terremoto y las cosas que sucedían tuvieron muchísimo miedo y dijeron, ciertamente éste era hijo de Dios. Mateo 27, 54. Y todas las muchedumbres que estaban reunidas allí para este espectáculo, cuando contemplaron las cosas que habían sucedido, empezaron a regresar golpeándose el pecho. Lucas 23, 48. De la traducción del Nuevo Mundo. Esto nos ayuda a comprender mejor la reacción de la multitud de judíos cincuenta días después en Pentecostés, cuando Pedro le dijo, «Sepa que, por certeza, toda la casa de Israel que es de Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo el Mesías». Al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, «Hermanos, pues, ¿qué haremos?» Hechos 2, 36 y 37. Los eventos que rodearon la muerte de Jesús, las tres horas de oscuridad, la cortina del templo rasgado en dos, el terremoto, todas estas cosas hicieron que la gente se diera cuenta de que habían hecho algo muy malo. Se fueron a casa golpeándose el pecho. Entonces, cuando Pedro pronunció su discurso, sus corazones estaban listos. Querían saber qué hacer para arreglar las cosas. ¿Qué les dijo Pedro que hicieran para obtener el perdón de Dios? Dijo Pedro, «Ah, no se preocupen por eso. Dios ya los perdonó cuando Jesús se le pidió al Padre cuando estaba muriendo en la cruz en la que ustedes lo pusieron. Ya ven, gracias al sacrificio de Jesús, todo el mundo se va a salvar. Solo relájense y vayan a casa». No. Entonces, Pedro les dijo, «Arrepiéntense, y se bauticen cada uno de ustedes en nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo». Tenían que arrepentirse para obtener el perdón de sus pecados. En realidad, hay dos fases para obtener el perdón. Una es el arrepentimiento, para reconocer que te has hecho y que te has equivocado. La segunda es la conversión, es decir, apartarse del rumbo equivocado hacia un nuevo rumbo. En Pentecostés, eso significaba bautizarse. Más de tres mil personas se bautizaron ese día. Este proceso también funciona para los pecados de naturaleza personal. Digamos que una persona te haya defraudado con algo de dinero. Si no reconoces la falta, si no te pide perdón, no tienes la obligación de hacerlo. ¿Y si te pide perdón? En el caso de la ilustración de Jesús, ambos siervos no pidieron que se les perdonara la deuda, sino que se les diera más tiempo. Mostraron un deseo de arreglar las cosas. Es fácil perdonar a alguien que presenta una disculpa sincera, alguien que está herido en el corazón. Esa sinceridad es evidente cuando la persona se esfuerza por hacer algo más que simplemente decir lo siento. Queremos sentir que no es solo una excusa falsa. Queremos creer que no volverá a suceder. La cualidad del perdón, como todas las buenas cualidades, está regida por el amor. El amor busca beneficiar al otro. Negar el perdón a un corazón verdaderamente arrepentido no es amor. Sin embargo, otorgar el perdón cuando no hay arrepentimiento también es falta de amor, ya que podríamos estar permitiendo que la persona continúe actuando mal. La Biblia nos advierte, como la sentencia contra una mala obra no se ejecuta enseguida, por eso el corazón de los hijos de los hombres está en ellos entregado enteramente a hacer el mal . También debemos ser conscientes de que perdonar a alguien no significa que no tenga que sufrir ninguna consecuencia por su maldad. Por ejemplo, un esposo puede pecar contra su esposa cometiendo adulterio con otra mujer u otro hombre para el caso. Él puede ser muy sincero cuando se arrepiente y le pide perdón. Entonces, ella puede concederle perdón. Pero eso no significa que el contrato matrimonial no siga roto. Ella todavía es libre de volver a casarse y no estar obligada a permanecer con él. Jehová perdonó al rey David por su pecado al conspirar para asesinar al esposo de Bezabé. Pero aún así hubo consecuencias. El hijo de su alterio murió. También hubo una vez que el rey David desobedeció el mandato de Dios y enumeró a los hombres de Israel para determinar su poderío militar. La ira de Dios cayó sobre él y sobre Israel. David pidió perdón. David dijo entonces al Dios verdadero, He pecado mucho al hacer esto, y ahora, por favor, perdone el error de tu siervo, porque he actuado muy neciamente . Sin embargo, todavía había consecuencias. Setenta mil israelitas murieron en un azote de tres días provocado por Jehová. Eso no parece justo, podría decirse. Pues bien, Jehová advirtió a los israelitas que habrían consecuencias si elegían a un rey humano en lugar de él. Pecaron al rechazarlo. ¿Se arrepintieron de ese pecado? No. No hay registro de que la nación alguna vez haya pedido perdón a Dios por haberlo rechazado. Por supuesto, todos morimos a la mano de Dios. Ya sea que muramos de vejez o de enfermedad porque la paga del pecado es la muerte, o que algunos mueren directamente a la mano de Dios, como lo hicieron los setenta mil israelitas. De cualquier manera, es solo por un tiempo. Jesús habló de una resurrección tanto de los justos como de los injustos. El punto es que todos nos dormimos en la muerte porque somos pecadores y seremos despertados en la resurrección cuando Jesús llame. Pero si queremos evitar la muerte segunda, debemos arrepentirnos. El perdón sigue al arrepentimiento. Lamentablemente, muchos de nosotros preferiríamos morir antes de pedir perdón por algo. Es notable lo aparentemente imposible que es para algunos pronunciar esas dos palabras pequeñas, me equivoqué, o las otras dos lo sienten. Sin embargo, pedir perdón es la forma en que podemos expresar el amor. Arrepentirse por los errores cometidos ayuda a curar las heridas, a reparar las relaciones rotas, y reconectarse con los demás, y reconectarse con Dios. No te engañes. El juez de toda la tierra no nos perdonará a ninguno de nosotros a menos que se lo pide. Y más vale que lo digamos en serio porque, a diferencia de nosotros, los seres humanos, Jesús, a quien el Padre ha designado para hacer todo el juicio, puede leer el corazón del hombre. Hay otro aspecto del perdón que aún no hemos tratado. La parábola de Jesús del Rey y los dos esclavos de Mateo 18 trata de ello. Tiene que ver con la cualidad de la misericordia. Lo analizaremos en nuestro video próximo. Hasta entonces, gracias por su tiempo y su apoyo.